Hola, como sabemos que eres una persona muy ocupada y que al día haces mil cosas, además, ya no quieres leer correos aburridos, te vamos a contar muy rápido qué hacemos. Dos minutos, ¿mucho? En nuestra empresa trabajamos como si estuviéramos en un laboratorio. Amniótica cuenta con ingenieros, músicos y hasta publicistas que parecen científicos del sonido. Vemos a estos personajes haciendo una gran escena. ¿Y detrás? Detrás estamos nosotros, capturando todo el sonido directo de lo que está pasando alrededor. ¡Oh, por favor! ¡No me dejes! Yo sé que aunque eres de Lapa, tienes un gran corazón. Grabamos sonidos en locaciones reales para tener grandes librerías de sonido y darle vida a tus ideas. Luego nos vamos para el estudio y ahí grabamos todos los sonidos que faltan para que tu producción sea única. Pasos de humanos sobre la arena. Pasos de robot sobre el metal. ¿Cómo nos gusta grabar Foley? Pero en la filmación estaba lloviendo. ¿Y los truenos? Pues los hacemos en amniótica. ¿Quieres que los pajaritos de tu mañana calmada suenen como vacas? Nosotros podemos hacerlo. ¿O mejor le cambiamos la voz a este robot? Yo no necesito que me cambien la voz. ¿O sí? Como nuestro robot tiene corazón, debemos oírlo. Al igual que todos sus movimientos, este diseño de sonido se hace con sintetizadores, procesos y muchos juguetes. No, esos juguetes no. Estos juguetes. Hay sonidos que no se pueden grabar porque no existen. Nos toca crearlos electrónica y matemáticamente. Como este. Como este. O como este. Y para la escena romántica del robot y su novia, los músicos de amniótica amenizaron este momento. ¿Ven todo lo que nos toca hacer para que ustedes al final estén felices? Y todos estos sonidos los mezclamos en nuestro laboratorio a dos canales, a seis canales o en 3D, para que ustedes lo puedan disfrutar en cine, televisión, radio, aplicaciones, videojuegos y hasta ringtones. Si quieres contactarnos, estaríamos felices de escuchar tus ideas. Por favor, escríbenos a contacto arroba amniótica punto TV. También puedes visitar nuestra página, triple W punto amniótica punto TV. O nuestro Vimeo donde encontrarás todos nuestros trabajos, vimeo punto com slash amniótica. O también puedes llamarnos al 313-261-6199. ¡Los esperamos en Amniótica!